Tamo en vivo, sube 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 el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera full baby Check it, 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 check candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela, ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para trae, tra, 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 ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para trae, tra, 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 con tu y jean siente ardura y cuando le rosa el booty, le tiro sustancia más caliente que el chulo.